No hemos recibido ni la cédula, no sé cómo se maneja realmente, es extraño para nosotros. Sabemos que es diferente a nuestra liga, que es más clara, que es más abierta. Ahí en CONCACAF no sabemos qué puso el árbitro, no sabemos exactamente qué es lo que están pensando, hasta que dan las decisiones firmes es cuando nos mandan los comunicados, pero no sabemos absolutamente nada. No, no es eso, sino que yo, más que otra cosa, el profesionalismo en un momento dado que puedan ellos implementar, tiene que ser al 100%, no pueden esperar, estamos jugando una final, tienen que ser las resoluciones rápidas y bien, ¿verdad? Pues mira, en el fútbol a veces nosotros vemos cosas que no nos gustan definitivamente, pero hay que tratar de trabajar en contra de muchas cosas, entonces para ser campeón o para intentar ser campeón hay que pasar momentos a veces muy desagradables, pero pues sí, no quisiera yo comentar nada porque no vaya a ser usado en algún momento en contra de nuestros intereses. Pues como dijo el flaco Tenayer, ¿verdad? No comentar nada que pueda suceder en algún momento, en alguna multa, en alguna situación que no nos conviene. La verdad que ya nos cobraron varias multas y aparte de eso, la protesta también cuesta y ya el club está haciendo todo su esfuerzo para poder culminar lo mejor posible y ojalá a Chuy le den esa condonación de partidos. Hay que provocar las situaciones, hay que trabajar, hay que tratar de comunicar, comunicar, buscar de todas las maneras posibles para poder pesar un poquito. En anteriores ocasiones no quiero ni hablar, ni mucho menos, no me interesa, eso es pasado. Ahorita lo importante es buscar que haya comunicación, que haya el reflejo en un momento dado de que las cosas que estamos mandando sean importantes para que nos condonen esa situación. ¡Gracias!